Amigos, nuevamente bienvenidos a Cera Comunica. Venimos a visitar la taquería Cho. Estamos en Coroneo. Venimos igual a probar esta rica barbacoa que preparan por acá. Nos echaron. Venimos echarnos una vueltecita de este lado. Pues acá está el costecito. Justamente estamos en el mercado de Coroneo. Venimos a probar estos ricos tacos que preparan acá de este lado. Como verán, llegamos y nos... Gracias. Nos dan la prueba siempre que llegas a la taquería. Pues te recibo una prueba para probar y de... Bueno, pues igual le vamos a aplicar su salsita por acá de este lado. Su liconcito. Y así. Normalmente así lo vamos a probar este taquito de barbacoa de borreco. Aprovechito. Muy buenos, muy ricos. Amigos, los taquitos son tradicionales. También igual de Coroneo. Sí. Pueden venirlos a probar. Están súper deliciosos. Amigos, también les ofrece el menú de borreco. Créanme que no he probado este rico menú. Por acá se los mostramos. Miren. Este es diferente. No es de res. Es de borreco. Le vamos a aplicar un poquito de orégano. Como decía, ¿verdad? Le aplicamos oréganito. Si gusta. Ok. Una poquita de cebollita también. Sí. Un liconcito. Bueno. Listo. Miren. Por aquí hemos preparado nuestro rico menú de borreco. Vuelvo a repetir. Porque la verdad no los he probado. Y vamos a probar este rico menú. Provechito. Buenísimo. Buenísimo. De verdad. No había probado un menú de borreco. Hasta ahora. Y se lo recomendamos aquí. Pues aquí se lo dejamos. Está súper delicioso. Muy rico. Muy apetitoso. El menudo de borreguito. En barbacoa chombo. Pues de este lado. Acá. Miren. Les ofrece lo que es la barbacoa. Esta es la barbacoa de borrego. De este lado. Acá. Tiene el montalayo. De hecho. El humito está saliendo. Está bien calientito. Por acá le hemos pedido también que nos prepare un taquito de chorizo. Pueden ver. El chorizo se coce al momento. ¿Verdad? Sí. Al momento. Esto. Este es el menudo de borreguito. Como pueden observar. Súper delicioso. Recomendable. La verdad. Pues ahí está. Miren. Como pueden observar. Es un rico menudo. Buenos días. Este. Este es el puesto del amigo Chom. Donde se vende barbacoa. Menudito. Consomé. Quesadillas. Tacos de bistec. Tacos de chorizo. Moronga. Todos los días. Para el día que gusten venir aquí. Aquí estamos. Los invitamos. Están todos cordialmente invitados. El día que gusten al estar aquí con nosotros. Bienvenidos de antemano. Gracias. Veo que carga su bata ahí. Traiga el logo de este. Rica barbacoa. Chom. Y acá está. Miren. Se las dejamos. Son alimentos muy tradicionales de coroneo guanacuato. Por acá se los dejamos. Miren. Pues aquí le ofrece una variedad. Una amplia variedad de alimentitos. Por acá está ya listo el taquito de chorizo. Continúa preparándonos un taquito acá de bistec. También le pedimos un taquito. Vaya. Miren. Ahí está la carnitas del momento. Acá está. Miren. Fresquecita. Y ahí te los prepara acá. Puedes venirlos a probar. Y ahí está. Miren. Listo el taquito. El bistec lo picamos en cuadritos. Y le ponemos de diferentes sazonadores para que tenga un mejor sabor. Y aceite para que no esté muy seco. Las quesadillas. Las quesadillas. Esas. Las ponemos en doble tortilla. Y las dejamos. Acá está. Que se divide el queso. Y le ponemos también aceite para que quede crujiente. Las quesadillas son de quesito. ¿Qué más le puedes agregar a las quesadillas? Podemos poner barbacoa o bistec. También chorizo. O chorizo, ¿verdad? Y el chorizo también es del momento, ¿verdad? Este. Ok. Te vamos a pedir que nos prepares una quesadilla, por favor. Vamos a probarlo con barbacoa. Aplico primero el quesito. Después la barbacoa. Le colocas el... Es un plato arriba para que se vaya... Se doble, ¿no? Los alimentos casi están al instante. Un plato de barbacoa. Tu menudo de borrego. Amigos. De verdad. La quesadilla está súper deliciosa. La verdad. Me encantó a mí. A mí sí me gustó. Porque el quesito le da un sabor. Una textura muy deliciosa. No tienes donde ir a consumir tus alimentos. Puedes venir al mercadito. Entras. Y pues. A un ladito pues está la... La barbacoa. Te ofrece varios alimentos. Súper deliciosos. Muy recomendables. Les pedimos que compartan los videos. Para que las demás personas conozcan. La gastronomía que nos ofrece Coroneo. Están súper deliciosos. Créanme que esta quesadilla. La... El quesito. Combinado con la barbacoa. Está súper deliciosa. También nos ofrece un rico consomecito. Por acá. De la barbacoa. Miren. Está bien calientito. Tú lo puedes guisar. Le puedes aplicar igual tus... Cilantro. Cebollita. Su limoncito. Si gustas aplicarle unas gotitas de salsa. También le da buen sabor. Y vamos a probar este rico consomecito. Provechito. Súper bueno. El saborcito está muy agradable. Muy peculiar. Aquí se los dejamos. Miren. Es un consomecito de la barbacoa. Está súper delicioso. Lleva sus garbancitos. Lleva también su zanahoria. Miren. Lleva sus verduritas. Y súper rico. Se los recomendamos. Los invitamos. Los invitamos que vengan a consumir aquí al puesto de barbacoa el amigo Don Chon. Estamos viejo aquí. El día domingo. Tenemos muchas mesas. Mucho hogar. Para si gustan venir. Están todos cordialmente invitados a almorzar aquí con el amigo Don Chon. Se les atiende bien. Un cafecito. Un refresquito. Lo que gusten con la barbacoa. Su menudo de borrego. Sus quesadillas de queso. De bistec. Como gusten. Mucho besito. Todo lo que haya. Todos bienvenidos a almorzar aquí con el amigo Don Chon. El día que puedan. Están bien cordialmente invitados diarios. Nos encontramos en Coronero, en él. Adentro del mercado. El local 71 y 72. Estamos para servirles a todas las personas que vengan. También hacemos tortillas hechas a mano el día domingo. Porque el día domingo es cuando hay más personitas. Es cuando se vende más. Porque mi mamá está medio tranquilito. Pero sí. Todo, todo. Se atiende con amabilidad. Todos mis compañeros. Todos los atienden con amabilidad. Y sería todo gracias. Bueno amigos. Hemos llegado al final de este video. Probando los ricos alimentos que se preparan aquí. En la barbacoa Chon. Por cierto. Buen atendimiento. Buen servicio. Se los recomendamos. Pueden venir a Coronero. Por acá ya les había repetido. Que están en el mercadito. En la entrada. El atendimiento es adecuado. Y súper deliciosos alimentos. Nos vemos en otro próximo video. Los invitamos a que compartan los videos. Para que las demás personas. Miren. En donde pueden ir a consumir los alimentos. Y así. Vienen por acá. Y se echan una vueltecita. Pueden venirlos a visitar. Nos vemos en otro próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Será Comunica. Estamos en Youtube. Estamos en las redes sociales. Será Comunica. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.